Miranda Cosgrove recuerda el vergonzoso momento que vivió en el set de iCarly por intentar hacer parecer que era una chica desarrollada. Aunque ser protagonista de un film o una serie sin duda es el sueño de muchísimas personas, lo cierto es que quienes logran obtener un papel estelar en cualquier proyecto dentro del medio artístico deben lidiar con muchísima presión, más aún cuando se trata de personas jóvenes, pues los actores que encuentran fama a una edad muy temprana, además de tener que luchar por hacerse de una carrera sólida como cualquier persona, se encuentran en una etapa en la que deben lidiar con sus propios miedos e inseguridades, tal y cual fue el caso de la actriz Miranda Cosgrove. Pese a ser una chica de aspecto atractivo, durante su paso por Nickelodeon, la protagonista de iCarly sufrí inseguridades respecto a su aspecto, algo que si bien, por fortuna, no la hizo recaer en algo peligroso, como sucede a muchas estrellas juveniles, sin duda la llevó a pasar algunos momentos no muy cómodos, como ella misma lo reveló recientemente. Hace unos días, en una entrevista, la actriz de 30 años confesó que hace tiempo, cuando rondaba los 13 y se encontraba filmando iCarly, tuvo un percance en el set que involucró un sostén y una chuleta de pollo, mientras trataba de verse atractiva para una escena en traje de baño. Cuando tenía probablemente 13 años, tuve que saltar en un trampolín para una de las secuencias del programa. En ese momento, puse algo en el sostén que estaba usando porque quería lucir como si tuviera un pecho más grande, pero justo cuando estaba saltando en el trampolín, una de esas cosas salió volando por los aires. Era una cosita, bueno, ni siquiera recuerdo bien qué era, quizás un cojín con la forma de una chuleta de pollo o algo así. Y de pronto, salió del lugar en el que yo me lo había acomodado y voló por el aire. En ese momento, la producción gritó, ¡Corten! Y nadie sabía realmente lo que había pasado, salvo yo, por supuesto. Así que anduve dando vueltas buscando eso que se me había caído, hasta que lo encontré y creo que me lo metí en el bolsillo o algo así, dijo la ex estrella de Drake y Josh, agregando que su coprotagonista, Nathan Criss, sorprendido, comenzó a preguntar qué era lo que había pasado, mientras que su otra coprotagonista femenina, Janet McCordy, parecía saberlo, pero no quiso decir nada, precisamente para no hacer las cosas más embarazosas para ella. Nathan en ese momento seguía diciendo, ¿Qué fue eso? ¿Qué voló por el aire? ¿Qué fue eso? Él realmente quería averiguarlo y no tenía ni idea de lo que era, pero creo que Janet sí lo sabía. Siento que ella estaba como, ¡Ay, por Dios! Pero fue tan vergonzoso y nunca lo olvidaré. Según lo que la actriz relató, no fue sino hasta hace quizás seis meses que ella finalmente volvió a sacar el tema con Criss y le reveló lo que realmente había pasado. Estaba contando esta historia y Nathan dijo, no tengo idea de lo que estás hablando, no recuerdo eso, pero fue, literalmente, uno de mis momentos más vergonzosos en el set. Todo un grupo de personas y una chuleta volando por el aire no ha sido mi mejor momento. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.